Buenas tardes, Antonio Cruz, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, precandidato a senador, y con él dejamos saludados a los demás precandidatos por esa denominación. Estamos seguros que este partido con Chiche Colón va a ganar la alcaldía. Queremos decir, esta no es una lucha interna en nuestro partido. Todos sabemos quiénes son nuestros adversarios políticos. Todo está definido. Esta es una señal adversario que todos sabemos quiénes son. Sabemos que Chiche Colón lo hizo bien. Y en el 2016-2020 lo hará mucho mejor, por su experiencia y por su capacidad. Una lucha para el diputado Tony Cruz. ¡Deja de la provincia y no está! Ahora, ¿para quién tú quieres que yo pido una lucha? Dímelo ahora. Para nuestro senador Antonio Cruz. ¡Vámonos a la lucha! ¡Vámonos a la lucha! Está frío, Antonio. Antonio, te paso por aquí, Tony Cruz. ¡Vámonos a la lucha! Ahí está el pueblo de San Ignacio. ¡Vámonos a la lucha! La lucha, que se cruza en Santo Domingo. Con el 1º de San Ignacio. Este partido de liberación dominicana. ¡Vámonos a la lucha! Ahí está la lucha al chich deadly. ¡Vámonos a la lucha! ¡Vámonos a la lucha! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Chicho Camarón Sítico! ¡Vamos a la Ola! ¡Hoy está el pueblo de San Mésimo! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que se quiza en Santo Domingo! ¡Que el pueblo de San Mésimo es el Partido de la Liberación Dominicana! ¡Todo es a la Ola! Para mí, en esta tarde memorable, en un mes histórico, y que junto a mi equipo hacemos oficial nuestras aspiraciones a la Alcaldía por el municipio de Los Almásicos al periodo 2016-2020. Y lo hago no por el simple hecho de llenar una página en blanco. Lo hago por entender que el arte de la política es el servicio y no servir. no puedo ser yo indiferente a la indolencia de las actuales autoridades municipales. nosotros a partir de hoy estaré en la calle para arrebatarle esa sindicatura y ponerla al servicio de Los Almásicos para el bienestar y el desarrollo de la Alcaldía. Nuestra Alcaldía a partir del 16 de agosto de 2016 estará fundamentada en cinco pilares fundamentales. Primero la transparencia así como nosotros aclimitamos los recursos de esa sindicatura en el periodo 2006-2010 lo haremos mucho mejor. Estamos comprometidos con la educación de nuestro municipio. hay que rescatar el transporte de los estudiantes hay que rescatar las becas a los estudiantes que terminan del liceo y por falta de recursos no pueden ir a la universidad. nosotros desarrollaremos un amplio servicio de distribución de útiles escolares y apoyo a las actividades que desarrollen los estudiantes y los profesores. el tercer pilar es el deporte por entender que el deporte es la base fundamental de la juventud para crecer como entesana. volverán los torneos de la liga campesina a nuestro municipio de los almacinos. Terminaremos el estadio municipal y gestionaremos el alumbrado del mismo. Terminaremos el play del fútbol La Piña Maranito El Ojo y La Pionilla un amplio operativo de reparaciones de vivienda y el pilar número uno el de las obras un 40% que llega a ese ayuntamiento no sabemos en qué lo están invirtiendo. Esos recursos que llegan a esa candidatura serán respetados como manda la ley. Yo en el día de hoy me voy tranquilo para mi casa a seguir haciendo lo que he hecho darle la mano amiga a todo aquel ciudadano que me toca me voy tranquilo porque con la presencia de todos ustedes seré el candidato y el próximo alcalde para el bienestar y desarrollo de este sitio de vida. Muchas gracias chiché conmigo chiché conmigo todo el trabajo para chiché conmigo chiché conmigo chiché conmigo ¡Aquí chiché conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!